Nosotros teníamos una anécdota jocosa acerca de los animales que recordar. Por ejemplo, asistió para honor nuestro al cumpleaños de mi niño, a su primer año, y no quiso ocupar ninguno tiempo. Después se sentó en un cantero que había en el patio de la casa. Y allí estuvo todo el tiempo disfrutando mucho por sentarnos en el cantero. Estuvo también un tiempo compartiendo un departamento con unos familiares y dormían en hamacas cada uno de ellos porque el departamento no tenía los muebles todavía y sin embargo los asimieron muy bien, los asimilaron muy bien y de esa manera así tan sencilla quisieron vivir esa etapa de la vida que los he. Raúl Tomárez es una persona que me llevó siempre muy de cerca. Tanto por nexos familiares, era muy amigo de mi familia, como por mi profesión. Yo fui a Cris y siempre jugué a Tomárez como para tu irmá. Lo admiramos mucho todos los cubanos. Sin embargo, los mayores recuerdos que tengo con Tomárez es como un ser humano, como un increíble ser humano, por su gran felicidad, por su desempado ante la vida, por su manera de enfrentarse a las adversidades, con la mayor serenidad, con la mayor rinforza, diría que a veces alegría, para resolver los problemas que no fueron poco los que tuvieron ser humano, pero que se sentaron y sin embargo fue siempre muy valiente y siempre con una gran simboleta, muy optimista. Pienso que esas características personales lo llevaron también a ser un triunfador con el gran artista que fue y que siempre recordaremos con ese ejemplo que nos llevó a todos, no solamente desde el teatro donde comenzó, sino también desde el estadio, y desde el cine, donde tuvo un paso memorable que siempre será muy, muy recordado. ¿Qué recuerdas de Tomárez ya en la parte más cercana a ti, a tu familia? Ya te decía, era una persona muy sencilla, muy desenfadada, y muchos miembros de mi familia decían, tú te interpretas a ti mismo, tú actúas y eres casi tú mismo, eres una persona que se enguerda en el tema casi como que se enguerda en este otro escenario que es la vida, la vida cotidiana, tanto era su naturalidad, su organicidad, con la información, ¿no? Y siempre admiré mucho ayer en eso, en su sencillez, en su inmurecia, propio de lo grande, como fue, como seguir aquí.